Bueno y para hablar de este tema, me da gusto saludar a Yadira Vargas y por supuesto a Roberto Anguiano, líderes de Vargas Recolectores de Basura en el estado de Michoacán. Bienvenidos, bienvenidos a su casa y este es su espacio. Muchas gracias, muy buen día. Platíquenos un poquito en qué consiste precisamente esta campaña que el día de ayer arrancan ustedes, bueno, que ya vienen con tiempo atrás haciendo, pero el día de ayer ya de manera formal, con apoyos, con por allí algunas donaciones, comienzan. Yadira. Bueno, muy buen día. Nosotros estamos planteando lo que es la sanitización de las unidades para poder cuidar a los muchachos que se encuentran en la calle. Este, se sanitiza en la mañana y en la noche, este, cuando ya terminan su servicio de recolección. Aparte, está lo de la entrega de la bolsa a cada uno de los ciudadanos para que vayan ellos, este, haciendo conciencia de que nos tienen que entregar lo sanitario aparte. También las capacitaciones que se les ha estado dando a los muchachos para que puedan manejar los residuos de una manera mucho mejor. Y, este, también tenemos lo que es la aportación del equipo de protección personal, lo que son los cubrebocas, los guantes, todo lo que les puede ayudar para que no estén en contacto directo con el material que puede tener el virus. Entonces, Roberto, el objetivo principal, cuidar la salud, precisamente, de todos los recolectores. Bueno, y de la ciudadanía. Yo quiero decirles, la ciudadanía nos importa bastante. Por eso, nos dimos a la tarea de conseguir con amigos que nos donaran, nos regalaran o nos patrocinaran bolsa desechable. Pues, ahora sí, para lo puro sanitario. Ahorita iniciamos, y es muy buena oportunidad para el gobierno federal, estatal y municipal, de hacer la separación que se ha anhelado toda la vida. Una separación donde no se produzca basura. Ahora, ahorita tenemos la oportunidad de puntear, iniciando por lo sanitario. Entonces, el asunto es cuidar con este tema del COVID-19, evitar esta pandemia, la salud de los trabajadores, de los recolectores de basura o de limpia, y asimismo de la sociedad en sí, en general, de la población. Así es. Con estas, lo que nos acabas de comentar, ya diga, las bolsas. Regalando una bolsa a las personas, a cada ciudadano, donde recogen la basura, para que allí depositen, allí se pagan los residuos sanitarios. Sanitarios específicamente. Sí, lo que se busca ahorita es la protección tanto del ciudadano como del recolector. Nosotros estamos en la primera línea de riesgo de contraer el virus. Entonces, dado a eso, es a lo que está girada la campaña, a cuidarnos todos. También otra cosa muy importante es que al momento de entregar los residuos, los ciudadanos también se protejan, porque no queremos nosotros ser un foco de infección tampoco. Entonces, por eso se están dando las medidas que estamos tomando, el rociar las unidades con líquido sanitizante, las cabinas, limpiarlas muy bien, todo el tiempo estarse lavando las manos los recolectores, para que no puedan, al momento de tener el contacto con la ciudadanía, no les lleguen a... Ya diga, ¿hasta el momento han tenido alguna persona contagiada? No, Benito César no. Don Roberto, esta campaña la inician con recursos propios. ¿Hubo apoyo de la autoridad? ¿Hay apoyo en ese caso? ¿Se involucran autoridades? No, ninguna, ninguna. Nosotros iniciamos esta campañita, y digo campañita porque es grandísima, nomás pues sí se requiere de grandes cantidades de bolsa. Nosotros la bolsa la vamos a regalar sin cobro cual ninguno, usted no da a los sanitarios, nosotros le regalamos, le damos una bolsa nueva. No, no, ¿cómo le dice? No, Pepe, nada. Como dice, no, ahora es nueva. Todo va a ser nuevo. Para cuidar, pues, a nosotros y al moreliano. Sí. Esta campaña, pues, la iniciamos entrando a abril, y yo creo que ahí va en buen camino. Son bolsas, por un lado para los ciudadanos, pero además gel, vemos, de hecho en las imágenes allí, gel y ¿qué otras cosas? Cubrebocas, guantes. Entonces, todos los trabajadores de limpia deben de traer todo este equipo. Este equipo, este equipo, así es. Yadiga, ¿algo más que agregar? Muchas gracias. Tomás, muchas gracias por invitarnos, y yo creo que, pues, juntos podemos protegernos todos. Y hacer conciencia. Así es, sí, hacer conciencia. Pues muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, les agradecemos a Yadiga, Yadiga Vargas, y a don Roberto Aguiano, líderes, líderes de, pues, los recolectores de basura en el estado de Michoacán. De verdad, nuestro reconocimiento. Nuestro reconocimiento para este sector, que se preocupa, como bien lo escuchamos, tanto por la sociedad, como por los propios trabajadores. Son las primeras personas que pueden allí, pues, ser contagiados. Y si no se cuidan, pues, puede haber también allí contagio entre ellos. Afortunadamente, como bien lo dicen, hasta el momento no tienen ningún registro en este sector de contagio. Le agradecemos. De verdad, el haber aceptado la invitación y hablarnos de este tema, que seguro estoy, a usted también le interesa.